Erika Radilla Ortiz, Manelik, tienes la mente muy retorcida. ¿De qué platicarán dos asesinos? Por favor, gente que está mal y que ocasionó un daño emocional a familias. A mí sí me da mucha curiosidad de qué platicarán. Harta, ¿de qué platicarán? Ustedes miren en un estado permanente de negación. Seguramente eso ni lo platican. Se hablan de cosas familiares, particulares en ese momento. No creo que piensen mucho en su vida anterior o las cosas que hicieron. No, han de hablar de cosas sencillas de lo que están viviendo en ese momento. A mí hay parejas que me llama mucho la atención saber de qué platicaban. Ese que no vivía con su mujer, pero que la veía cuando tenía ganas. Y que, ya vete a tu casa porque ya, ahí nos vemos mañana. Y ella se iba. Simón. De Bubuar. ¿Y el nombre? Ay. Ay, no, así no se llama. ¿Quién es el? ¿Él? ¿Él? Ah, pues Sartre. ¿Cuál Sartre? ¿De qué platicaban cuando estaban juntos? Entonces, tenía un universo de que hablan. Discusiones se vieron a haber sido muy elevadas. Si hay alguien que tenía que hablar cuando estaban juntos, yo creo que es ellos. Por eso. Entonces, las parejas. A mí sí hay distintas parejas que me interesaría saber. Y entre ellas, la mataviejitas, ¿por qué no? De lo que platican. Hasta los de Catepec. ¿De qué platicarían cuando estaban juntos el asesino de Catepec, Dora? No, difícilmente, yo me voy por la viejita, el ejemplo. Mira, difícilmente iban a estar haciendo una memoria de sus actos delictivos. No. Tan estaban ubicados en el aquí y en el ahora, que buscaron pareja. Que querían una vida emocional, una vida sexual. Que conllevaba todo eso. Sin la responsabilidad, tal vez una casa y todo lo que es la rutina. No, ellos buscaban vivir el aquí y el ahora y con un futuro. Acompañados en los momentos en que podían disfrutar de la visita. Pero no entiendo qué. Yo no creo que hablaran de sus crímenes y de sus homicidios y cómo los planearon. Lo más que podían haber preguntado es por qué estás aquí por homicidio. Y tú, pues por lo mismo. ¿Qué más? Esto, ¿no? Tú y ya. Pero que estuvieran continuamente recordando esto, no. Ahora, nosotros, los esposos que ella le cocinaba y todo esto, para empezar, no creo que tengan en este momento la posibilidad de una visita íntima. Están en seclusorios separados o en secciones, no sé si estén en el mismo. En secciones separadas. Pero yo no estoy diciendo ahorita, Dora, ¿qué platicaban cuando vivían juntos? Ah, no. ¿Qué les entretenía? Si discutían, oye, los aguacates están muy caros. O si decían, ay, este programa no me gusta. O si, oye, ¿ya viste el periódico? Salimos otra vez. Porque ahí los dos eran cómplices. De eso hablo. De la cotidianeidad. Y yo creo que sí se confiesan. Porque llega un momento en que hay cosas que te dan curiosidad de la pareja y se lo preguntas. Oye, ¿y si te echaste a todas las viejitas que te dicen? Y ella seguramente le ha de haber constado, pues no, la verdad es que nada más fueron tantas o cuantas. Debe de haber eso, Alejandro. Lo que pasa es que lo aterrador de estas historias es que estas personas llevan aparentemente una vida común y corriente. Es decir, tú lo ves en la historia de los asesinos seriales. Pasan años antes de que alguien siquiera, siendo vecinos o conocidos, supusiera que el hombre o la mujer pudieran ser asesinos de esa índole. Entonces, yo creo que ha de ser demasiado tranquila la vida de estas personas en términos de la cotidianidad. No han de estar, insisto, no han de estar fraguando todos los días el siguiente golpe. Sino entran en otra dinámica totalmente. Porque convierten el crimen en parte de... No es un crimen del narcotráfico de, oye, pues tenemos que acabar con la banda rival por tomar la plazo. Aquí son personas que viven en un entorno donde... Ah, sí, pues lo veíamos pasar. Era un viejito que parecía inofensivo. Salía con su cachucha, iba y regresaba con su carrito. Y a nadie se le ocurría que podía ser un asesino serial. Sí, ¿tú te acuerdas? Alejandro tenía un programa que yo no podía ver porque era muy noche. Algo de sangre y muerte. México en rojo, algo así. Que eran historias de crímenes, de criminales en la historia de México. Sí, muy interesante, pero lo pasaban en la medianoche. Muy propio para que no duermas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el horario? México. México. Rojo mexicano. Rojo mexicano. ¿Ya no se puede conseguir? Seguramente debe estar en YouTube. Lo produjo el 11, el canal 11. Puros crímenes. Fíjate que existe lo que se llama, lo llamó Ana Arendt, esta filósofa y reportera. Se llamó la banalidad Ana Arendt. Mario. Mario, Mario, no te hagas para adelanto porque te oyes mal. Muy bien. Gracias. La banalidad del mal. Ella lo dijo, este concepto, estudiando a Eichmann, cuando la mandaron de una revista de Nueva York a ser reportera del juicio de Eichmann en Israel. Y entonces descubrió que era el tipo de lo más vulgar y cotidiano y ordinario y que solo le preocupaban las estadísticas que llevaba de la gente que deportaba y que enviaba a los campos de concentración. Entonces, él era un burocrata que compilaba informes detallados de su tarea y de la eficiencia. Entonces, ella deduce la existencia de la banalidad del mal, que son tan, tan vulgares los criminales, que no hay absolutamente nada que se pueda llamar emocionante en su vida ordinaria. Entonces, nada más es por ocasión, por desviación, pero no hay arte. Entonces, luego ya me voy a meter en problemas, porque como dijo el otro, el feminicidio es qué? Es amor. Amor. Y entonces ya vamos a decir, el homicidio es un arte. Es, no, es nada más desprecio por la vida humana. Sí, Ana Arendt fue muy criticada por lo que dijo. No, porque esperaba que dijera el criminal detestable, que vivía en el odio y que fraguaba crímenes terribles y que los cometía con deleite. No, era un simple burocrata que le ponía sellos a los papeles y eso era todo. Ahorita que hablábamos de Jack el Destripador, les platicaba de eso, que era la explicación que yo escuché última, más sustentada. Les comentaba, no estabas Mario, que era un vulgar carnicero que tenía un problema de una enfermedad venérea y que siendo judío, era rencoroso hacia algunos sectores de la población y que eso, nada más eso lo hacía salir a matar. ¿Y la oportunidad? Miren, Leonardo Germán me está aclarando. Un año le duró el amor a la mata viejitas. Se casó en 2015 y no funcionó. Al año se separaron. Según consta, dicen que cuando se le preguntó a ella sobre su matrimonio, dice que el amor se esfumó cuando comenzó a tener contacto físico y de manera frecuente con su esposo. Pues no lo conocía en persona hasta el día que firmó su acta de matrimonio. El amor se les acabó. Los hombres son muy desgraciados y solo eso no habla más. Se carcajea cuando habla del tema. Pero un año duró la mata viejitas casada. Imagínate dormir con la mata viejitas. Sobre todo si tú estás... No podrías pegar el ojo en toda la noche. Estabías así de, híjole, no me vaya a hacer algo. No, pero ella se molestó porque nunca la invitó ni al cine. Eres cruel, Adela, eres cruel. Ay, ¿tú también vas a empezar con eso ahora? José Gerardo. Bueno, a ver, dime, ¿la invitó al cine? Bueno, había cine en el que usted tiene.